Y bueno, lo principal ahora es el tema de la tarjeta argenta, por lo que vine yo. Los jubilados y pensionados pueden acceder a esta tarjeta. Los que cobran de ANSES, las pensiones no contributivas y graciables, no pueden acceder a esta tarjeta argenta. Bueno, el jubilado puede solicitar un préstamo entre mil y diez mil pesos, a una tasa muy baja, que va del 17 al 23%, puede devolverlo en 12, 24 o 40 cuotas. La verdad que es muy beneficioso para ellos. Y bueno, también estamos buscando la adhesión de los comercios para que reciban esta tarjeta. Es muy simple, el comercio también se ve bastante beneficiado, porque al recibir esta tarjeta, ANSES no le cobra ningún gasto administrativo, ni impositivo, ni comisión. O sea que si el jubilado va con esta tarjeta y gasta 100 pesos, a las 72 horas hábiles, el comercio está recibiendo estos 100 pesos. Lo que sí le solicitamos nosotros, los comercios, es que brinden algún tipo de beneficio, un descuento entre un 10 y un 20% en algún producto, o que pongan alguna promoción para determinados productos. Esa es la idea, bueno, esa es la promoción que estamos haciendo nosotros ahora por la tarjeta argenta. Por ahora solamente se está entregando esta tarjeta en la sucursal del Correo Argentino, en San Salvador de Jujuy, en Belgrano 877. Pero bueno, estamos trabajando ANSES y el Correo Argentino para que otras sucursales de la provincia también puedan entregar esta tarjeta. Bueno, estamos viendo si se habilita acá en La Quiaca, en Ledesma, en San Pedro y en Perico, que son donde más jubilados hay. Bueno, pero por ahora solamente se está entregando en la capital, en San Salvador de Jujuy. Con respecto a la inscripción de tener un terreno propio que lanzó el gobierno nacional, ¿cómo está en la provincia? Bueno, el Procrear, el programa Procrear, está muy bien, está funcionando muy bien, la gente sigue pidiendo turnos, ahora el 20 de septiembre se realiza la primera licitación para adquirir terrenos, para que la Nación adquiera los terrenos para poder brindar estos créditos a las personas que no lo tienen. Porque hasta el momento se entregaron estos créditos a los que tienen terreno. Bueno, ahora el 21 de septiembre se realiza el tercer sorteo de estos créditos que los que están en condiciones de acceder a este sorteo son los que fueron a la charla informativa al banco hipotecario. El turno se solicita a través de la página de ANSES, que es www.anses.gov.ar, se entra al link Procrear y ahí solicita el turno si es que tiene terreno o no tiene terreno. Y bueno, está avanzando muy bien, se están entregando ya los créditos, son créditos que van hasta 350 mil pesos, las personas que pueden acceder a este crédito son los que tienen ingresos hasta 30 mil pesos. Así que bueno, la verdad que está funcionando muy bien y la gente está muy entusiasmada y hay muchos que están solicitando formar parte de este crédito.